Ahí va, ahí va a salir el bus Ahí se cruza ese caballero Y el bus medio frena un poquito Y cuando frena, mire Mire Pero el bus para no llevarse al imprudente ¿Verdad? El bus se frenó para no atropellar Al imprudente Mírelo Pero mire, mire Me imagino ese bus bajando la cuesta Sí, exacto Dios sabe lo que hace No, pero imagínese para no atropellar al imprudente Que cruzó Pero olvídese del señor que va cruzando Si hubiera salido en la bajada del Chile Así, con esa llanta hubiera sido peor O todo el bulevar suya Que caminan dos conectados del anillo periférico Sí, hombre ¿Qué deberían de hacer con los buses amarillos? ¿Sacarlos de circulación O una buena revisión? ¿Usted qué piensa? Una buena revisión, Alex Sacar un bus de circulación no es tan fácil ¿Verdad? Pero también el conductor del bus Óigame, usted tiene que cuidar su machete Usted tiene que cuidar su machete Usted tiene que cuidar de lo que le da de comer Un conductor de bus Se supone que tiene experiencia Y sabe que cuando algo le suena al carro Es que se le va a fregar de algún lado ¿O no? Que se le caiga la... Mira, adelante y atrás, papá Sí, Patricia Pero el conductor del bus sabe Sabe cuando algo está mal Es como que usted no sepa Cuando la silla en la que está sentada Está fallando O Alex Usted cuando anda en la calle Que no sepa que el micrófono le está fallando Si estuviéramos en un país serio Donde los conductores de transporte ¿Cómo, Alex? Usted acaba de decir Uno debe andar bien el machete Si yo salgo de aquí Y mi micrófono tiene ruido Yo llamo al compañero Avilés Que es el de audio Que lo arregle Claro, hombre Si la cámara está mala Llamo al compañero José Oseguera Que es el jefe de camarógrafo Para que también... Mire, si estuviéramos en un país serio Donde este tipo de transporte Solo lo manejaran Personas con experiencia Pero hemos visto ¿Se acuerda aquel día Que detuvieron a aquel muchacho? Jovencito Jovencito Creo que tenía 19 años Algo así Entonces Normalmente estas personas Sin experiencia No conocen mucho de... De mecánica El viejo ya entiende Ya dice Esto suena Esto no anda bien del bus Y por supuesto también Para eso están Estas autoridades de transporte Para supervisar Estas unidades Deberían de supervisarse Periódicamente Ya que Es el transporte Que anda nuestra gente Diario pues Día a día Imagínate que tremendo Sí Pero también Él imprudente En cruzarse ¿Verdad? Míralo Es que casi lo agarra Hombre Casi lo agarra ¿O no? Y le hubiera caído De un to Porque imagínese Que Casi lo agarra A dos minutos Oígame A dos minutos A menos de un minuto Estuvo Para que el bus Lo atropellara Y la ciudadanía Tiene que viajar En esos buses ¿Qué le toca? La gente Tiene que viajar En esos buses ¿Qué hace usted? Si tiene que ir a trabajar Y no tiene carro ¿Qué le toca Andar en esos buses? Por eso que Los dueños de autobuses También deben de ser conscientes Cuando están pidiendo Y exigiendo Así como exigen Revisen Hombre Revisen Hay buses Que solo es ya la carcasa Y por dentro Están hechos pedazos Pero yo le repito Patricia El conductor del bus Alex Patricia El conductor del bus Debe de tener cuidado Hombre El conductor del bus Debe de tener La unidad Bien cuidada Cuide Su herramienta de trabajo Exactamente ¿Qué dice la gente? ¿Deberían de retirarse Los buses amarillos O no? Se deben de quitar Los buses amarillos Recuerden que los buses amarillos Los traen de Estados Unidos Mira lo que dice este mensaje El boss Penco Me dice Me imagino que ese era La esposa de algún De algún conductor ¿Qué sabe vos De dónde nos hartamos nosotros? Gracias a esas unidades Del transporte Nos traen alimento A nuestras viviendas Y estoy 100% De acuerdo con esta persona Y nadie ha dicho lo contrario Nadie ha dicho lo contrario Por eso decimos Se debe de hacer Una revisión O sacar de circulación El que ya no sirve Porque hay buses amarillos Que son buenos Por ejemplo En Estados Unidos En estos buses amarillos Caminan transportando A los estudiantes Pero mire Y los sacan de circulación Y esos son los que vienen Para acá Son los que sacan De allá Y los mandan acá Y hay algunos Alex Que Los traen rodando Porque los llenan De cosas Y aprovechan Meterles cosas También para No, ¿y cuánto tiempo Han trabajado allá? Exacto El problema es que quizás Aquí hay Mucho empresario Del transporte Que es ábaro Y no le pega La revisión correspondiente Si un volumen Tampoco Es como que Es de papel ¿Verdad? Le puede durar mucho tiempo Dándole el tratamiento Indicado ¿Verdad? ¿Verdad?